La venta, una senta que me llena y no va a dar Y con este tronco, la iglesia, le va a vivir así Y se puede perder la ventura que hay que ir Y con este tronco, la iglesia, le va a vivir así Y lo que yo mismo no pude vivir Por un ave, lo que siempre sobe Acer, promete, un reto y un reto Y si por un ave, lo que siempre sobe Acer, promete, un reto y un reto Y construir una selva que vuelva a morir Y si por un ave, lo que siempre sobe Y si por un ave, lo que siempre sobe Y si por un ave, lo que siempre sobe Y si por un ave, lo que siempre sobe Y si por un ave, lo que siempre sobe Acer, promete, un reto y un reto y un reto y un reto Y si por un ave, lo que siempre sobe Paz de donde tienes Construir una cerca Que pueda recorrer Construir una cerca Que pueda recorrer Lo que sientes hoy Hace prometerte Construir una cerca Que pueda recorrer